Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Y pues, aquí les salve su amigo ZoraLang Y vamos a jugar una partida de Left 4 Dead Solo, solo, solín, solito Y pues, vamos a... Vamos a ver qué tal me va A ver... ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye la voz? ¿Qué es la voz? ¿La música? Hola, 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 hola Ya lo calé Bueno, muy bien Hecho, ok, vamos a jugar Solo, solín, solito Y... Quiero ser soy, oh sí, vamos No, no, no No, no Sí, no, sí, no Sí, no, sí, no Sí, no, sí, no Creo que me gustan mucho los juegos de zombies, la verdad Creo que me están empezando a gustar más Pero no entiendo Tengo la mala suerte de que Bajo malos juegos Porque ahí ves que Que no hay scud scenes Ni nada de eso Etcétera, etcétera, etcétera A ver, vamos a tratar A ver... Oh, por Dios Mira, como aquí Creo que no se va a escuchar No se escucha nada No sé por qué No sé por qué No sé por qué Muy bien Tengo un poco de experiencia en esto del modo zombies A ver Vamos a agarrar No se puede, ok Eh... Quiero... Quiero vida Chicos Chicos No me han dejado en nada A ver ¿No crees? Ah, ahí no Perfecto A ver Vamos, 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 vamos Vamos Oh, un zombie Oh, sí Ah, jaja Oh, oh Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot, headshot Wajajajaja Wajajajaja Vamos a matar a los zombies A los zombies Zombies Caras de rana Continuemos con esta partidaza 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 Muy bien A ver, a ver, a ver Vamos ¡Uma zombies! Oh, sí Me gusta la sangre que derraman Oh, sí Perra Sí, sí Les gusta la sangre ¿Gusta la sangre? Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Hay muchos zombies Este juego es de zombies ¡Hay zombies aquí! ¡Oh, por Dios ¡Hay zombies! A ver Por lo general No sé No sé Me traen muchos juegos De primera persona De zombies No sé por qué ¿Se puede abrir? Sí Se puede abrir, mijo Y también puedes volar Y puedes sacar tus alas Oh, sí Bueno, eso no Ok Vamos a cambiar de arma Yupi, yupi, yupi Yupi, yupi, yupi No sé También me gustan las chatgans La, la Oh, headshot In your face In your facebook Headshot In your facebook Facebook Necrofilia, necrofilia Necrofilia, necrofilia Necrofilia, necrofilia Con una mujer Ay, que Ok Creo que escucho Creo que escucho Ruidos raros Hay muchos ruidos raros Oh, por Dios Aquí he entrado en un baño Oye, ¿te estás bañando, chico? Te estabas bañando, chico Oye, compre negros Gracias, negros Oye, esta chica Sabe de buen gusto Oh, sí Bang, bang, bang 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 Hay unos ruidos raros Hay unos ruidos raros Ay, no entiendo algo No entiendo Ay, ya Ya, ya Ahora sí Ahora sí A ver, vamos a continuar Muere, 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 muere Ayúdenme, ayúdenme Quítense, quítense Aquí Ya vino la ruda aquí Soy mujer Pero tengo muchos, güey Vamos a continuar Vamos a continuar Ayuda Lois A ver Hola, 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 cara de bola Muy bien Despertador, ahí está la salida Creo que si me quedo aquí, nos van a llegar más Creo que Uy Oh, sí Oh, por Dios, oh, por Dios Órale, órale Ábranse, 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 ábranse Vamos, 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 porque luego nos matan Uy, no, no ¿A poco? Ah, sí, son infinitas Ahí, quítate Vente, vámonos, vámonos, negros, vámonos, corran, 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 corran Óyeme, que corren bien rápido, no ocupan spintear estos locos Ah, ok, sí camina Pero sí camina, pero sí camina Pero si salta, vuela, vuela, vuela Vuela pajarito, vuela Eh, vénganse por acá Ay, ojalá que no toque ninguna alarma Porque si no, nos morimos, nos muramos todos Nos vamos a murar Creo, creo que era por aquí Quien se ha hecho ser un poco chino Desvergonzados No tengo ayuda, no tengo ayuda Ay, gracias Gracias, George Gracias, George Romero Aquí está el George Romero Se aparecen todas las barras Ándale Ándale Oh, oh, oh Uah Muy bien Ve al refugio Perfecto Aquí hay una mini UC Esta es una UC, ¿no? Se llama UC Oh, sí, perfecto Ya tengo todas las balas Ya tengo todo No hay granadas No hay nada No hay hachas Vamos a cerrar la puerta Perfecto Pasé el primer nivel Estuvo bastante fácil, la verdad A ver No, creo que no tengo cronómetro Me cae Me cae que no ¿Por qué nunca pongo cronómetro? A ver, permítanme Déjame poner cronómetro Porque luego no cuento el tiempo Ya lo inicié Ok, perfecto Eh, sí Ah, está cargando Los boomers Muy bien Mmm, creo que el parecer Este juego es bastante corto La verdad ¿Qué? Pues a la bestia A la bestia Cholo Ahí nomás me gasté un Un clip De balas Ah, me cae Me cae Ok, perfecto A ver, vamos a bajar A ver ¿Qué les puedo decir de este juego? Uy Oh, por Dios Creo que esto es Uy, uy, uy El chamuco El chamuco Ok, viaja Viaja pedorra Viaja pedorra Pedorra Oh Ey, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, perfecto Vamos para acá Bill, haz gancha Vente Bill Vamos a bajar A la bestia Mataron al boomer Ok Vamos a recargar Vamos a recargar Pero me cae que Que el juego que más me gusta De zombies Creo que es el El carb duty Zombies No sé por qué Pero El modo Cooperativo Es el que más me ha gustado No sé Ese me hace más interactivo Que este Este es como que matar Y ya Y ya Mataste Pero este no El otro tenía Tan siquiera un objetivo Aquí nada más es matar A lo A lo A lo A lo A lo Matar 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 a lo Ah, ja, 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 ja Zombies Vámonos, 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 vámonos Síganme Síganme los buenos Chicos Uy Uy Vengan guys Vengan guys What is This What is this Ah, ok El molotov Aquí hay unos ruidos raros Jeje A ver Ay, no Uy, no, me Qué Muchas Están bien orgasmeados Todos A lo Vámonos porque luego nos llegan más Uy 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 Órale Come caca Quítate, quítate, quítate Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Oh, muere, muere, muere Estás bien, Lois Estás bien, Lois Uy, no tiene nadie Vámonos, vámonos, vámonos Uy, compañeros Atrapen ese, güey Rápido ¿Por qué no lo atrapan? Uy, no Uy, me atoré Genial Genial Fail, fail A ver, vamos a tomar estas botellas Vamos, vamos, vamos Porque luego ya más Llevo tres minutos Ay Esta cosa El scroll no es lo mío ¡Ah, es todo! Eso es lo que quería Vamos Que como que no hay mucha variedad de armas No sé Yo lo siento, sí Uy, son un montón Nah Térgale No sé No sí No sé No sé No sé Vamos. Ven Vamos. No sé No sé